Hola, soy Reyes Alejano, vicerectora de Internacionalización y hoy celebramos en la Universidad de Huelva el Día Europeo de las Lenguas. Este día lo dedicamos a promover el aprendizaje de idiomas con el objetivo de incrementar el plurilingüismo y la comunicación intercultural. Es también un momento para celebrar la diversidad lingüística de Europa como parte de la rica herencia cultural de nuestro continente que debemos preservar y potenciar. ¿Y por qué el Día Europeo de las Lenguas? Porque Europa es rica en lenguas. ¿Sabéis cuántas lenguas se hablan en Europa? ¿17? ¿36? ¿89? ¿200? Pues sí, has acertado, 200 lenguas se hablan en Europa. Además, nunca han existido tantas oportunidades de trabajo y de movilidad y de estudio en un país europeo. El aprendizaje de lenguas es beneficioso para jóvenes y también para menos jóvenes, como tú. Aprendiendo idiomas se ayuda a superar nuestras barreras culturales, a comprender otras culturas. El Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de Huelva no solo imparte cursos de inglés, francés o alemán. También impartimos cursos de idiomas como chino, japonés, ruso, italiano, portugués. Nuestros precios son muy competitivos. Si quieres, puedes informarte en nuestra página web. Y también estamos desarrollando un plan de docencia en lengua extranjera con itinerarios a lo largo del grado. Hola, mi nombre es Daniel Sánchez Rodas y soy profesor de química analítica. En cuanto a mis estudiantes, creo que tomar un sujeto en inglés va a ayudar a sus posibilidades de encontrar un trabajo, como las empresas siempre están buscando estudiantes con un profil internacional. Por lo tanto, tener un nivel alto de inglés es siempre un valor añadido. ¿Y cómo puedes celebrar tú el Día Europeo de las Lenguas? Matricúlate en nuestros cursos de idiomas del Servicio de Lenguas Modernas. O empieza hoy a desengrasar ese idioma que está tan oxidado. O aprender uno nuevo. La Universidad de Huelva tiene un sistema de asesoría lingüística a través de la Dirección de Política Lingüística. Día Europeo de las Lenguas Día Europeo de las Lenguas Día Europeo de las Lenguas ¡Gracias!